Una noticia muy llamativa porque dicen que la COPE filtra lo que piensa realmente Carlos Herrera de Jorge Javier Vázquez. Estamos hablando de dos grandes comunicadores, uno más que otro, por supuesto, de Carlos Herrera. Dice que la estrella de la COPE se mostraba cauto al conocer los motivos que habrían llevado a cancelar el programa en su momento de Jorge Javier, el que quería hacer competencia al hormiguero. Motivos que no eran otros que los catastróficos datos de audiencia. El programa que nacía para hacer la competencia a Pablo Motos, pero que en realidad fue devorado por las hormigas del hormiguero de Antena 3. Carlos Herrera, la tele es muy complicada, decía Herrera, se mostraba comprensivo por la situación, la tele es muy complicada, explicaba y es que el comunicador, el líder de la radio, también tiene una amplia experiencia trabajando en el medio audiovisual. Dice precisamente en la comparación, el medio que le ha encombrado a Herrera en la COPE, donde el propio Carlos Herrera afirmaba lo siguiente, la radio te permite planificar, apostar a largo, probar todos los días, cambiar, hacer y no pasa nada, terminaba por reflexionar. Lo que queda claro que tras escuchar al ocultor almeriense es que la televisión es una urgencia permanente, por eso lo de la audiencia lo pongo siempre en suspense. Entonces, reflexionaba el R de Herrera en COPE. Pues amigos, ahí tenemos el rifirrafe entre estos dos comunicadores, el señor Carlos Herrera y Jorge Javier, ese señor que se ha convertido en el vocero número uno de Pedro Sánchez. Gracias.